Luego de cuatro días de competencia, la selección Antioquia en condición de invicta se quedó con los títulos en disputa del Campeonato Nacional de Balomano que se realizó en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, evento que reunió a más de 220 deportistas distribuidos en 14 equipos diferentes. Gracias a ese triunfo, Antioquia garantiza su presencia en los Juegos Nacionales Bolívar 2019. Los representantes paisas, tanto en masculino como en femenino, acompañados de las entrenadoras Mónica Ospina y Ana María Lopera, se enfrentaron ante el equipo de Quindío en la final por ambas categorías, imponiéndose en estas. En la rama femenina en la ronda semifinal, superaron a las anfitrionas del evento por un marcador de 28 a 19, mientras que en la gran final ganaron 25 a 19. Por su parte, los caballeros derrotaron en la semifinal a Caldas con un marcador de 41 a 12 y en la disputa por el oro a Quindío, lo superaron con un marcador de 40 a 24. Tuvieron jugadores representativos, como lo es el caso de Cristian Cardona y Santiago Bedoya, quienes hacen parte también de la selección Colombia Mayores y que demostraron su buen momento deportivo en este certamen. Del 22 al 28 de octubre, Palmira será sede del primer campeonato centro y suramericano en la modalidad de piso, cita a la cual llegarán 12 países del área.